Música Amigos que tal como estan? Espero se la esten pasando muy bien Hoy les traigo un video bastante interesante Hicimos mini pixitas para venta Para negocio Espero les guste el video En la descripcion les voy a estar dejando lo que es la receta Porque no la digo en el video Pero se las dejo siempre en la descripcion También en la descripcion les voy a estar dejando Lo que es mi pagina de Facebook Para que me vayan a seguir ahí Ahí vamos a subir diferente contenido del que subimos Aquí en este precioso canal de panaderia El panadero con el pan Bueno amigos sin mas que decir los dejo con este bonito video De como hacer unas mini pixitas Para negocio, vamonos Para empezar con nuestras pizzas Pues vamos a meter nuestros ingredientes En nuestra batidora o amasadora Lo voy a batir Por un tiempo de unos 15 a 20 minutitos Dependiendo del tipo de maquina Que nosotros tengamos Y los ingredientes se los voy a estar dejando En la descripcion del video Para que lo vayan a ver Para asi ya no estar Este, ha sido tan repetitivo El video De todos modos también en la descripcion les dejo Otro video de pizza Ya un video mas elaborado Este es un video mas rapidito Ahí se los voy a dejar en la descripcion Voy a quedar este Batiendo este la masa Y regresamos cuando ya este lista Vamonos En lo que se bate mi masita Voy a echar mi cafecito Porque panadero o no panadero El café es lo primero Aquí tengo ya mi cafecito Con mi cuernito Vean que chulada Riquisimo Y ahora si a degustar un riquisimo café En lo que se bate nuestra vasita Vean como son las mañanas Aquí en Berriosada Chulada El sol esta bastante fuerte El arbolito de aguacate Vean como esta ya Tiene bastante aguacate Y los pajaritos no dejan de cantar Vamos a Esperarnos Si se escucha la maquina Que aun esta trabajando Vamos a esperar que Ya este nuestra masita Para que ya les muestre El siguiente proceso De mientras Nos tomamos otro cafecito Bueno amigos La vamos a pesar La vamos a pesar Yo la voy a pesar de 90 gramos Cada bolita No lo voy a grabar Pues para no hacerlo tan extenso Pero vamos a pesar nuestra masita Ahí esta para que ustedes la vean La intenten hacer en sus casitas Bien sencilla Bien fácil de bien fácil de realizar Los ingredientes recuerden en la descripción del video Lo voy a pesar y regresamos para cuando ya estén pesaditas Mis bolitas Las voy a pesar de 90 gramos Vámonos Bueno ya terminamos de pesar nuestra masita Vean Nos salieron como 60 masitas Para hacer nuestras pixitas Las voy a llevar a refrigeración Porque necesitamos realentizar lo que es el proceso de fermentación Y eso lo vamos a hacer enfriando nuestra masa Lo llevamos a refrigeración Y ahorita les muestro cuando ya esté en el refri Para que vean como lo acomodo Vámonos Bueno amigos Aquí ya lo metí al refrigerador Le vamos a poner un helito en la parte de arriba Para que no se nos reseque Si no se nos va a resecar bien feo Le ponemos un helito y lo vamos a dejar Aquí en refrigeración Hasta que ya vayamos a hacer nuestras pizzas Vamos a dejar que fermenten un poquito Lo dejamos aquí Y regresamos en unos minutitos En lo que refrigera nuestra masa Pues vamos a tener que ir a comprar los demás ingredientes Lo que viene siendo el queso El jamón Y todo lo que vamos a ocupar para estas pizzas Y cuando les digo que nos vamos a tener que ir Es porque vean aquí me acompaño Y nos vamos directito al centro Comprar las demás cosas De todos modos yo les muestro cuando estemos allá Y ustedes ya saben más o menos Que es lo que debe de llevar una pizza Vámonos Vean como se mira el parque de Berrizabal En las mañanas Muy muy bonito Y ahí está el nuevo mercado Ahora sí pues vámonos Directo a bodega Vean amigos Acabamos de llegar a bodega Para que ustedes lo vean No sé si me vayan a dejar grabar adentro Si no pues ya nos vemos De que hayamos comprado todas nuestras cosas Ahí está bodega Bueno aquí están ya nuestras cositas que compramos Ahorita ya vamos a empezar a hacer nuestras pixitas Mini pixitas Son pizzas individuales que vamos a hacer De todos modos ahorita les voy a mostrar el proceso Es un proyecto muy sencillo Ya lo hemos hecho anteriormente En anteriores videos De todos modos en la descripción Les dejo otros videos más de pizza Por si lo quieren hacer Un poco más elaborado Este va a ser un videito rápido Para que no hagamos tan extenso Todo este tipo de videos Es para enfoque de negocio Para que vean cuánto se gana Vendiendo mini pixitas Bueno amigos Vamos a empezar a formar nuestras pizzas Vean Ya quedaron así este Fermentadas Voy a quitarles el nailito Vean cuánto subieron Ya están firmes Se pueden este Manejar bien fácil Porque ya están frías Vamos a ayudarnos con un poquito de harina Un poquito para No desperdiciar mucha harina Lo voy a hacer nada más Dos veces para que lo vean Vean que fácil se Se estira Hacia el largo y hacia el ancho Así la vamos a hacer A todas nuestras masitas De este tamaño Para que nos quede más o menos Una pizza bastante decente Que no nos quede tan pequeñita Y lo vamos a hacer Con todas nuestras masitas Así Estiramos hacia el largo Y hacia el ancho Así que nos quede un círculo Uniforme De nada más Que fácil Que sencillito es Hacer este trabajo Y listo Así la vamos a hacer Con todas nuestras pizzas Son pizzas individuales Que estamos Este Trabajando Así la vamos a hacer Con todas y con cada una De nuestras pizzas Vamos a A meterle 10 piezas Por charola Bueno yo 10 piezas Le pongo por charola Así Me voy a quedar Este Haciendo mi masa Mis pizzas Me voy a quedar Haciendo mis pizzas Y Regresamos En un minutito De que ya estén listas Vámonos Ahí quedaron Nuestras pizzas Vea Yo le pongo 10 pizzas Por charola Ahorita las voy a dejar Fermentar un poquito Tapadito con un hilito O en un lugar donde Estén cerrado Los dejamos fermentar Y regresamos Para hacer el siguiente proceso Ahí están Nuestras pizzas Son individuales Vámonos Bueno ya le dejamos Fermentar un poquito Ahorita lo que vamos a hacer Es picar Nuestra pizza Toda Toda la pizza La vamos a picar Esto se hace Tanto en pizzas Pequeñas Como en pizzas Grandes Lo vamos a hacer En todas nuestras pizzas Y así le vamos a ir haciendo Con todas y cada una de ellas Solo voy a hacer Estas nada más Para que lo vean Pues para no ser tan extenso El videito Solo vamos a hacer dos Picamos Y ponemos los ingredientes Siguiente paso Pues agregamos un poquito De salsa Yo uso puré de tomate Del que ya viene Este En cajita Pero si ustedes quieren Pueden hacer sus propias Salsitas Y Le ponemos Nuestra salsita Que quede bien cubierta Si ustedes quieren Le pueden agregar más Yo con eso está bien Agregamos nuestro Queso manchego Así Que cubra bien Bien toda la pizza Aproximadamente Unos 40 gramos De queso manchego Y pues ya por último Agregamos el peperoni Si ustedes lo van a hacer De peperoni O la van a hacer Hawaiano O del ingrediente Que ustedes quieran Pues ya sería Lo último Que ustedes pondrían En sus pizzas Ahí está Ahorita lo que voy a hacer Es dejarlas fermentar Otra vez Por un tiempo Aproximado De unos 30 minutitos Que duplique Su tamaño A la masita Que se sienta Que ya leudo bastante Lo llevamos al horno Pero de todos modos Yo les muestro Cuando ya estén listas Vámonos Vean amiguitos Ya están listas Mis pizzas Las dejamos fermentando Un ratito Lo que lo íbamos haciendo Iba subiendo Y lo vamos a llevar al horno Aquí tenemos De peperoni Y hawaiana Estos son individuales O personales No se como les llamen Ustedes Nos vamos a llevar al horno A temperatura de 160 grados Por 10 minutitos De todos modos Yo les muestro Cuando ya estén listas Y como las distribuimos Aquí En nuestro hermoso municipio Me salieron De kilo y medio De harina Que yo metí Me salieron Este 30 pizzas De todos modos Ahorita les muestro Cuando ya estén listas Vámonos Amigos Ya salieron Nuestras pizzas Vean las de peperoni Y las de hawaiano También Aquí están Yo no las saco del horno Para que no pierdan El calor Y las voy a ir sacando Conforme me las vayan pidiendo O conforme se vayan vendiendo De todos modos Ahorita les muestro O les platico Un poquito más De como es el método De venta Que nosotros tenemos Para poder vender Estas bonitas Y ricas pizzas Son individuales Ahí está Ya conforme Nos las vayan pidiendo Las vamos a ir partiendo De 4 porciones De todos modos Yo les muestro En un momentito más Vámonos Miren amiguitos Así las estamos distribuyendo Nosotros en un platito Ya con su chimichurri Esta es la de pepperoni Así los estamos sacando A la venta A un costo de 30 pesitos Para que ustedes Se animen a hacerlo En sus casitas Por si les gusta Esta idea De como emprender Un pequeño negocio De pizzas Pues así los estamos Distribuyendo Ya tenemos El chimichurri Esto es mayonesa Con capsul Y un poquito de chipotle Nada más No hay gran ciencia En hacer esta cremita Que se le pone a la pizza Y listo Ahí está Vamos a sacar A vender unas Y las demás Las vamos a llevar Al local Pero de todos modos Al ratito Les muestro Bueno amigos Ya por último Lo traemos Las últimas pizzas Que nos quedaron Los que no pudimos Vender en línea Las traemos acá A la panadería Panadería Magoco Por si ustedes Quieren visitarnos Estamos en Berriosaba Tercera Poniente Entre Primera y Segunda Norte Pizzas de pepperoni Y hawaianas Ya ustedes pueden ver Como este Vender las demás pizzas Esto fue Un pequeño tip Que yo les doy Pues amigos Esto ha sido todo Por el video Espero que les suscriban Al canal Ya saben No olviden compartir Los videos Y dejar su like En la descripción Les dejo también El enlace De la página De Facebook Para que me sigan Ahí Esto fue un video Rápido O un video De como hacer pizzas Pequeñas O miniatura Y venderlas Ya sea en sus casas O en sus locales Pues bueno amigos Esto ha sido todo Por el video Espero que les haya gustado No se olviden Este es el canal Del panadero con el pan Nos vemos en el próximo video Bye